Tebik presenta Parlamento abierto ¿Cómo fue el camino recorrido por PuraWebs? PuraWebs Proyecto de ley cuyo fin era obligar a los proveedores de internet a guardar información sobre la comunicación que mantenemos en la red. ¿Qué hubiese significado para nosotros como usuarios que este proyecto fuese aprobado? Hubiese significado que desde el gobierno podían vigilarnos y tener acceso a nuestros datos en internet. Sin embargo, gracias a la presión de la gente se pudo evitar su aprobación como ley. Primera etapa constitucional Los senadores Arnaldo Yusio, Arnoldo Vins, Fernando Silva Facetti y Robert Acevedo presentaron el proyecto de ley en la Cámara de Senadores. En la sesión extraordinaria se dio entrada al proyecto. Y pasó a las comisiones de legislación y codificación, justicia y trabajo, obras públicas y comunicaciones, prevención y lucha contra el narcotráfico y delitos conexos para su análisis. Cada comisión estuvo a favor del proyecto, pero presentaron algunas modificaciones. A pedido del senador Enrique Baqueta, el tratamiento del proyecto fue postergado para una próxima sesión. PuraWebs aprobó con modificaciones en la Cámara de Senadores y el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados. Segunda etapa constitucional El proyecto fue enviado a las comisiones de obras, servicios públicos y comunicaciones, legislación y codificación y ciencia y tecnología. En paralelo, la Comisión de Derechos Humanos solicitó acceder al proyecto para su estudio y realizó una audiencia pública. Desde el mes de octubre de 2014 hasta el 5 de marzo de 2015, todas las comisiones estuvieron a favor del proyecto con modificaciones, excepto la Comisión de Derechos Humanos, que rechazó la propuesta. En la sesión de la Cámara de Diputados del 5 de marzo de 2015, se postergó el tratamiento de la ley por ocho días. El 12 de marzo de 2015, en la sesión ordinaria número 91, se resolvió rechazar el proyecto con mayoría absoluta. PuraWebs vuelve a la Cámara de Senadores y los legisladores reciben oficialmente el mensaje de rechazo. Así se inicia la tercera etapa constitucional. En la misma sesión, el proyecto fue enviado nuevamente a las comisiones para su estudio. Luego de ocho días hábiles, las comisiones de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos y obras públicas y comunicaciones vuelven a aprobar el proyecto. Unos días después, legislación, codificación, justicia y trabajo aprueban con mayoría, pero una minoría recomienda el rechazo. En la sesión ordinaria número 95 del día 28 de mayo de 2015, las comisiones de asuntos constitucionales y derechos humanos analizaron el proyecto pero no emitieron dictámenes. En la sesión ordinaria 96 del 4 de junio de 2015, la mayoría de los senadores rechazaron el proyecto PuraWebs. Así, el proyecto de ley se remitió oficialmente a archivo y finalizó la tercera etapa constitucional. PuraWebs. Nadie tiene derecho a quitarte tu privacidad.